Voy a darles a continuación 5 tips para mis amigos principiantes en el gimnasio Con atención porque esto es lo principal que debes de tener en cuenta antes de empezar en el mundo del fitness Punto número 1 Lo primero que debes de hacer al llegar a un gimnasio es enfocarte en los ejercicios multimusculares La sentadilla, al trabajar sentadilla estás trabajando cuadriceps, femoral, pantorrilla, espalda baja Trabajas casi todo el cuerpo, el remo con barra, trabajas absolutamente todo el cuerpo Trabajas bíceps, trabajas hombro, trabajas pecho, trabajas espalda, trabajas espalda baja, trabajas femoral, trabajas cuadriceps, pantorrilla Un ejercicio que te demanda muchísimas calorías y lo mejor de todo esto es que estos ejercicios te van a ir desarrollando fuerza Pecho con barra, acostado, flat bench Trabajas hombro, trabajas tríceps, trabajas bíceps, trabajas abdomen, trabajas pecho, trabajas glúteos, peso muerto Increíble ejercicio También trabajas absolutamente todo el cuerpo Estos 4 ejercicios son los ejercicios básicos Son los que te van a hacer desarrollar la fuerza que tú estás buscando Para después enfocarte en los músculos secundarios Como es el bíceps, como es el tríceps, como es el hombro Haz una rutina full body Número 2 Amigo, si estás pasadito de peso, olvídate de hacer abdominales Los podemos trabajar e irlos fortaleciendo Nunca se te van a ver los abdominales si tu cuerpo está cubierto por grasa ¿En qué te tienes que concentrar tú? En un déficit calórico Punto número 3 Deja el puto celular Odio a la gente que va al gimnasio y está en un aparato y está texteando Y hay una fila de 3, 4 cabrones esperando Deja el celular Vas al gimnasio a hacer ejercicio Vas al gimnasio a fortalecer tus músculos Olvídate del puto celular Si le vas a dedicar una hora de tu vida, pues dásela entera Olvídate del celular Punto número 4 La clave del éxito para ver una transformación en tu cuerpo Es la regularidad Que mínimo estés en el gimnasio 4 días por semana Seas constante en tu alimentación Si tú no tienes constancia en algo Pues no vas a ver progreso Si ya invertiste 1, 2, 3 días 1 semana, 4 semanas, 3 semanas Haz que valga la pena Porque hay gente que a las 2 semanas, 3 semanas se da por vencido Y entonces desperdiciaste 3 semanas de trabajo Haz que valga la pena Una vez que vengan los resultados No te vas a defraudar, créeme Punto número 5 Grábate Tómate fotografías antes de que comiences Tómate fotografías y pégalas en el muro de tu cuarto Pégalas en tu espejo Semana a semana vete tomando fotografías De esa manera, cuando quieras tirar la toalla Vuelves a la primera fotografía y vas a decir Aquí es donde no quiero caer de nuevo Comparte tu progreso Comparte tu progreso con las redes sociales Con tu coach, con tu familia, con quien quieras Y esas personas te van a dar aliento Para que continúes con tu progreso